Hola que tal, que pasa poquís, aquí nos encontramos ahora en un nuevo video Bueno, hace unos días, como hicimos un directo en Minecraft, en servidor no premium Ustedes me pidieron un tutorial en el cual vamos a explicar como poder descargar Minecraft En este caso, no premium, para los que no tengan la cuenta premium Que igual lo tengo premium, pero más adelante lo tendré, pero en momento Cabe mencionar que esto es para cuando no lo tienes y quieres jugar Pero sin embargo, no tienes varias ventajas que tendré el premium Bueno, sin nada más, empecemos Bueno, como podrán ver, aquí estamos en mi segunda pantalla y aquí está el link Como pueden ver, este link, este es para poder descargar el archivo El link siempre está abajo en la descripción, es un archivo de media que yo hice Para que ustedes puedan descargarlo sin ningún tipo de problema Poderlo descargar, poderlo obtener y todo ello de manera muy fácil Lo único que necesitamos hacer es irnos a Google Chrome o a tu navegador favorito y listo Por ejemplo, aquí yo estoy usando Google Chrome y aquí está Este es el link, igual lo vamos a repetir y aquí ya entras Sin ningún tipo de problema y aquí aparece Minecraft.rar En este caso el archivo está en Winrar porque necesitas descargarlo Y listo, le vas a presionar en descargar y ya sin ningún problema debería empezarlo a descargar Solamente hay que esperar un poco Y cuando se empiece a descargar, como aquí aparece, se descarga en Mega Después se descarga aquí y listo Ya con eso estaría descargado Y por ejemplo, aquí vamos a ponerlo y vamos a buscar como Minecraft Y aquí lo podemos encontrar, por ejemplo, yo ya lo tenía descargado Por eso es que me va a aparecer Pero aquí está la carpeta de Minecraft Solamente le van a dar aquí, clic derecho Extraer aquí Y con lo cual le va a descargar dos documentos En este caso, uno va a ser Minecraft Y el otro va a ser un documento importante que hay que leer Ahí les va a dar unas instrucciones Y listo, ya solamente abren Minecraft Y ya ustedes seleccionan la opción que ustedes quieran Solamente les va a pedir su sesión Y listo Aquí estaría la versión Aquí pueden hacerse un perfil Y listo, ustedes ya solamente eligen la versión de Minecraft que quieren jugar En este caso la versión 1.12.1 Vamos a jugar, le ponemos play Y listo, va a empezar a cargar Esto como podrán ver ya lo tenemos aquí activado La versión 1.12.1 por ejemplo Y listo, aquí podemos poner multijugador, un jugador Lo que nosotros queramos Y listo, ya empezar a jugar en Minecraft no premium Bueno, espero les haya gustado el video De mi parte sería todo Les recuerdo que se suscriban, compartan Este directo para hacer más gente Que convencer a sus amigos que se suscriban Y dejen su like Bueno, de mi parte sería todo Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!